... Esta tarde viene por primera vez Marisa de la Cámara... ...compañera de curso de hace... ...¿qué, 50 años? No sé cuántos... ...no tantos... 48, vamos, no sé... ...y que ha sido... ...bueno, se acaba de jubilar profesora también de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...y luego un grupo de chicos... ...de los que yo he tratado directamente... ...¿a cuántos de vosotros, a todos? No, a ti solamente, ¿no? Claro, del FIPE de comillas... ...pero por lo visto venís de la Carlos III o de... Yo de la Autónoma. De la Autónoma, ah, bien, 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 bien... ...bueno, vamos a ver, entonces tengo que mínimamente exponer... ...por cierto, la sesión de la semana que viene será en la Academia... ...pero va a tener que ser la semana que viene... ...porque luego hay un lío otra vez fenomenal... ...con toda clase de cosas en la Academia, en tal, en cual, ¿no? ...y vamos a usar también con más, con frecuencia... ...porque están a mi disposición, los locales del Instituto de España... ...que eso es en el Palacio de San Bernardo, donde estuvo la... ...bueno, en la Universidad Central... ...y, pues, unas salas fantásticas... ...estos follones de la Academia son demasiado pesados, ¿no? ...y, entonces, es que eso está enteramente a mi disposición... ...yo no lo sabía hasta ahora, y, hombre, pues, caramba... ...eso se puede usar, y queda más muy cerca también de la... ...bueno, más cerca de la Academia, en fin, o sea, que... ...con toda la generosidad que tiene Psicómoro aquí... ...estamos tan a gusto, pero que también eso hay que... ...hay que aprovecharlo, porque nadie lo hace, nadie lo aprovecha, ¿no? ...mañana hay por primera vez, hay un seminario, pero sobre cosas... ...políticas, ¿no? ...que es lo que, evidentemente, ahora, pues, todo el mundo está... ...muy interesado, y hay una cuestión sobre la Constitución... ...su historia, tal... ...ahora casi cada reunión de la Academia, pues, si habla Miguel Herrero... ...pues, claro, salimos en directo, casi salió en el periódico... ...casi a la vez que se estaba haciendo la reunión en la Academia... ...estaba conectada en un periódico... ...la recepción de un alto militar el martes pasado, ¿no? ...bueno, en fin, que la semana que viene, luego ya escribir a Ana... ...tenéis que darle, los que queráis que daros, ¿eh? ...porque esto es una cosa, si uno se aburre o... ...hoy no tenemos a nuestro filólogo griego, de todas maneras... ...vamos a usar tanto griego como si él estuviera... ...pero que hoy no podía venir Luis Miguel, que tenía... ...está dando un curso, por fin, de algo de griego a alguien, ¿no? ...y entonces estaba entusiasmado con hacerlo... ...profesor de griego que lleva años sin poder dar clase de griego... ...porque estas son las cosas de nuestra... ...bueno, entonces... ...la idea de los seminarios que estamos haciendo... ...pues también está Julen, el chico de la Autónoma, por primera vez... ...estamos haciendo siempre seminarios en torno a un mismo gran problema... ...dividido en dos partes, digamos... ...teoría de la verdad, teoría del bien... ...teoría de la verdad, fundamentalmente nos reunimos los lunes... ...también con una periodicidad diversa, mientras se puede, en la Complutense... ...pero por lo menos ahora va a haber un parón de más de un mes... ...resulta que yo no puedo, no sé qué lunes, lo puedo el otro... ...hay una reunión de esa cuestión de repara... ...que me ocupa mucho tiempo y que creo que sabéis más o menos lo que es... ...casi todos vosotros... ...bueno, pero en fin... ...la cuestión es dar la dirección de correo... ...para estar en la lista de distribución... ...enterarse de dónde es la reunión... ...y bueno, en teoría de la verdad yo voy leyendo un libro nuevo mío... ...que bueno, a medida que se avanza voy dándolo en partes a los miembros del seminario... ...y es una exposición de la fenomenología pura... ...como algo que tiene un alcance mucho mayor... ...que una discusión entre realistas e idealistas en la escuela de Göttingen, etcétera... ...bueno, pero eso es... ...y luego, aparte de una reunión mensual, una mañana de sábado completa... ...que se dedica más bien a problemas... ...es más, mi propio libro más original que está en ciernes y no sé si se acabará... ...acabaré yo mucho antes que el libro... ...pues, bueno, digamos sobre metafísica directamente... ...y que... ...pero esta otra reunión es teoría del bien, digamos... ...las cuestiones candentes en este asunto tan difíciles... ...ayer mismo, ayer por la tarde, que sí estaba Julen, volvimos sobre la cuestión... ...no es sólo ya doctrina del amor, sino doctrina de la intersubjetividad... ...cómo es la relación intersubjetiva... ...de qué se trata... ...se trata de una especie de percepción externa que luego se dobla de... ...no, por ejemplo, ayer tratamos mucho este asunto en Michelin-Henry... ...pero nos interesa muy especialmente Platón... ...entonces llevamos una serie de años trabajando sobre textos de Platón... ...ahora estamos en el centro del problema porque es el Fedro y en sus partes más difíciles... ...y claro, lo que intentamos hacer es un comentario absolutamente literal... ...basándonos en la traducción de Luis Gil, que le hemos encontrado bastantes problemas... ...pero es el texto griego lo que estamos manejando... ...muchos de vosotros pues no sabéis griego o no sabéis suficiente griego... ...entonces eso no pasa nada, o sea, alguien nos hará el favor de ir leyendo la traducción... ...pero iremos como corrigiéndola continuamente... ...entonces, para que nos demos una idea del asunto antes de seguir con este centro del Fedro... ...y repito, en la medida en que os interesa estáis invitados totalmente... ...en el momento en que os aburráis o esto no tal, os levantáis, os vais y tan amigos todos... ...o sea, no hay ningún problema, aquí se trata de que filosofemos en plan de mucha amistad, de mucha confianza... ...pero con el máximo rigor posible, claro, eso también... ...bueno, entonces, evidentemente ya cuando llegamos a la página 247b al final, 247c al principio... ...se ha visto una grandísima cantidad de temas de los cuales algunos... ...pues nuestro filólogo Luis Miguel ha hecho un trabajo muy serio sobre una de esas partes del texto... ...que se publicará dentro de poco, etcétera... ...pero en lo que estamos ahora es precisamente en la cuestión central de qué clase de entidad es la vida... ...psige en griego, el alma... ...pero psige no quiere decir el alma como lo entendemos de manera habitual... ...quiere decir lo vivo de la vida, la vida, la esencia de la vida... ...y claro, esa esencia de la vida, lo digo de una manera no muy formal, no muy estricta... ...cuando empieza a describirse en un segundo discurso en que Sócrates trata de... ...enmendar lo primero que dijo sobre el amor e indirectamente sobre la vida... ...en un primer discurso que ha sido entre blasfemo y simplemente para gustar al público... ...y para hacer las cosas como se hacen habitualmente pero no como se deberían hacer... ...pues en este segundo discurso cuando se entra en ese tema... ...claro, hay de entrada una especie de petición global... ...que hay que intentar aceptar por muy discutible que sea... ...pero que acerca el texto mucho, por ejemplo, a la filosofía de Michel Amri... ...de la que hay aquí algunos, bueno, entre los doctorandos, Bergson, Henri... ...bueno, gente que tiene relación directa con estos temas... ...porque lo que Platón empieza diciendo es la vida como tal... ...claro, pues es lo que rechaza absolutamente la muerte... ...la vida es inmortal de alguna manera... ...inmortal más aún incluso eterna en realidad, eterna... ...y una vez que se está en ese punto, claro, la cuestión es... ...pero cuántas vidas hay, vidas en la vida, hay sólo una vida... ...hay muchas vidas en la vida, además de la vida hay otras cosas más... ...cómo unas vidas se relacionan con otras, eso se llama amor desde el principio... ...hay muchas otras relaciones más, en realidad se está tratando de cuál es la esencia... ...de la filosofía, cuál es la esencia de la relación interpersonal... ...cuál es la verdadera esencia del amor, porque primero se han hecho un par de discursos... ...sobre el amor que han sido finalmente calificados de populares, idiotas, blasfemos... ...se han echado sobre ellos toda clase de calificaciones tremendas... ...y hemos visto que con la cuestión peculiar de que mientras está hablando Sócrates... ...y diciendo barbaridades, ni siquiera su voz de Mónica le advierte de que se calle... ...es decir, que la voz de Mónica permite que se lleve hasta el final una descripción de las cosas... ...que es, como hemos estado viendo, la primera vez que se trata en serio... ...el problema de la absorción de otra persona, es decir, del abuso... ...del abuso de conciencia que termina en abuso sexual y tal... ...pero que el primer modelo de eso no es ni el diario del seductor de Kierkegaard... ...no, es el primer discurso de Sócrates aquí... ...hay que amar a quien no te ama, hay que devolver, pero ¿por qué? ...pues precisamente porque esa persona es la que estará más en condiciones de apoderarse completamente de ti... ...bueno, es un texto espantosamente... ...pero la voz de Mónica quiere que se lleve hasta el final... ...o sea, que haya un momento en el que alguien haya dicho... ...si entendéis el amor como egoísmo y como disfrute del otro y como absorción del otro... ...entonces vamos a llevar eso hasta el final, no lo dejemos en una situación intermedia... ...en que parece que, bueno, ya sabemos de qué va el amor en la sociedad... ...pero con la palabra amor que designamos, desde el abuso a la generosidad... ...desde el sacrificio personal por otro a cualquier otra clase de cosa... ...entonces, bueno, llevemos la lógica de lo popular hasta el final... ...y por eso la voz de Mónica no nos detiene, pero una vez que se termina todo ese discurso... ...quieren los interlocutores levantarse e irse y entonces la voz de Mónica se pone a echar una fiera... ...nada de irse de aquí, no cruces el arroyo ese en la otra dirección... ...siéntate otra vez y hace el segundo canto, la palinodia... ...canta otra vez sobre lo que debe ser realmente el amor... ...pero para hacer ese viaje Sócrates se introduce en un tema enormemente más amplio... ...casi aún no hemos llegado al tema amor a base de la descripción de lo que pueda ser... ...sobre todo la naturaleza de psijé, que ya digo, si la traducimos por alma no lo vamos a entender bien... ...es mejor quizá traducirlo por vida. La psijé ocupa, si se quiere, una especie de lugar intermedio, aunque esto es adelantar cosas... ...que hay que sacar del texto, pero para que no resulte también demasiado duro de entrada... ...una especie de lugar intermedio en la ontología platónica que nunca ha sido plenamente sistemática. A lo mejor de este texto habría que ir al principio del timeo para ver qué es el diseño del alma del mundo... ...y tratar de combinar una cosa con otra, pero veríamos si es así o no, porque... ...para lectores de Platón, ya abezados, sabéis que el timeo es en realidad la lección que da un pitagórico... ...y que por tanto tomárselo al pie de la letra como un texto esencial de Platón... ...no, eso la pobredad media que no tenía ningún otro texto de Platón, pues lo tuvo que tomar así, pero no es la manera. Aquí, como la vida es eterna, pues no se habla de su comienzo, no se habla de que nadie la haya creado... ...o que dependa de otras realidades, sino que se la da como eterna y sin embargo como múltiple a la vez. Mientras que, por ejemplo, en Timeo sí que se habla de un alma general del mundo... ...que ahora veremos que aquí, en cambio, tiene una especie de lugar vacío... ...que seguramente es una especie de crítica teológica, de ironía teológica, la enorme complejidad que tiene este texto. Ahora lo vamos a ver enseguida. Pero a lo que voy es a que, por darnos una idea de ese lugar intermedio... ...claro, el alma no es de naturaleza ideal, no es de la naturaleza peculiar que tiene la eternidad... ...el modo habitual de la doctrina de las ideas, o sea, el alma no es una idea... ...y sin embargo es también eterna. La eternidad inmóvil de las ideas, vamos a volver a verla hoy, a aparecer... ...no se habla de ideas, en este caso, se dice, vamos a investigar incluso la idea del alma, tal... ...bueno, no se habla de ideas, se va a hablar de algo diferente... ...y vamos a aprovechar esta pizarra que no se mancha ni con nada, de lo que se habla es precisamente... ...de que en singular sería... ...usa. Eso quiere decir, el ser que realmente, o si queréis, la realidad que realmente es real. Usía, el ser, la realidad, usa, que es, y entonces el adverbio de la palabra ser. Lo que pasa es que en español no tenemos ese adverbio, no lo podemos poner. O sea, la realidad realmente es real. Esa no es el alma, porque la naturaleza del alma, la fisis del alma, la naturaleza del alma... ...es precisamente el automovimiento. La vida es automovimiento. No movida por otro, no, sino lo que se mueve a sí mismo. O sea, vitalidad es precisamente mantenerse en un movimiento que es eterno. Veremos ahora muchas más cosas sobre lo que es esa alma, porque vamos a referirnos esencialmente... ...de las almas divinas y humanas. Y las almas humanas y las almas divinas comparten algo muy peculiar, muy característico... ...de la mitología, no mitología antigua, del régimen ontológico politeísta. Dicho de una manera muy peculiar, porque Platón no es exactamente ya politeísmo. Es decir, una cercanía ontológica extraordinariamente grande... ...que se ha vuelto a dar en algunos filósofos, como nuestro común maestro Michel Henry... ...pues un tanto entre gnósticos, audaces, quizá poco prudentes en algunos temas. Porque hay una afinidad enorme, lo característico del politeísmo es precisamente la cercanía extraordinaria... ...entre lo divino y lo humano, exagerada. Por eso Platón va a tener que hablar de algo que es más divino que lo divino, el ser que realmente es. Pero dioses y hombres están muy cerca, son almas, son vidas, no son ideas, son vidas. Y esa característica cercanía, que ya digo que se ha repetido en filosofías posteriores... ...no tanto quizá espinosa, pues no tanto, pero en fin, Michel Henry, que es una especie de espinosista de última generación... ...pues sí, realmente sí, y en muchas otras tendencias filosóficas. En Michel Henry se es hijo físicamente de la divinidad. Bueno, pues una única vida que tiene vidas como ramificaciones suyas, como retoños de una misma planta, algo parecido a eso. En Platón no está tan claro, ni mucho menos, pero se comparten cosas muy importantes. La más importante de todas es que las vidas humanas y divinas tienen una característica particular... ...que se llama el nus, la inteligencia. Hay otras, pero en esa se pone el énfasis sobre todo en este texto. Vais a ver que en el texto se dice, además de eso, de la inteligencia, que no... ...el ser que realmente es, no tiene inteligencia. Es trascendente respecto de eso, es más divino que eso. Tener inteligencia no es lo supremo en la realidad. Pero en cambio, las almas humanas y divinas sí tienen inteligencia. Es decir, la capacidad de alimentarse de la verdad. Su alimento es la verdad. Y cuando no obtienen verdad, entonces obtienen algo enormemente peligroso... ...que es el brillo, el prestigio con el que uno se convence de algo sin que tenga que ser verdad. Doxa, cuya traducción habitual es la opinión. Pero que en realidad, doxa quiere decir gloria. Entonces, cuando un alma no ha entendido, pues resulta que ¿qué ha hecho? Pues que ha oído un discurso que la ha convencido. Pero no ha entendido, no es verdad. Es solo que eso tiene doxa. Hombre, es que lo ha dicho mi jefe. O es que lo ha dicho... Entonces, pues tiene una doxa, en fin. No es lo mismo que si lo ha dicho mi esclavo. No, lo ha dicho mi abuela, eso es doxa. No, el primer llegado, cosas así. Luego veremos eso mucho más despacio. Pero esto es completamente central. La vida es eterna. Es automovimiento. El movimiento no se puede parar. Si es un movimiento recibido, se puede parar. Pero si es automovimiento, no se puede parar. Ni se puede iniciar, ni se puede parar. En cambio, lo que sí ocurre es que hay bastantes realidades que son movidas por lo que se mueve a sí mismo. Es decir, que sin vida no hay movimiento en la realidad. En las cosas que son movidas por la vida, pues claro, no podemos hablar de vida. Tenemos que hablar de algo contrario a eso. La manera órfica, homérica, mítica. Es decir, soma, el cuerpo. El cuerpo en tanto que muerto. Soma es el cadáver en Homero. Luego eso evoluciona. Pero entrada es el cadáver. Entonces, si una cosa es soma, de alguna manera, puede tener muchas naturalezas distintas. Según Aristóteles, pues los cuatro elementos y la quinta esencia y no sé qué. En eso no se mete aquí Platón. Pero lo que se dice es, soma es fundamentalmente lo que no se puede mover a sí mismo. Lo que necesita ser movido. Y en la realidad que tenemos delante hay muchísimas cosas que están siendo movidas por lo que está vivo. Hay aquí almas, por así decir, encarnadas. Un órfico diría almas metidas en su sepulcro, desde la cuna a la sepultura. Pero, en fin, bueno, lo contrario sería eso. Y, por tanto, tendríamos una serie de niveles de realidad. Pero, básicamente, los tres elementales serían el ser que realmente es la vida y lo que está muerto. Lo que está muerto recibe, no vida exactamente, pero sí movimiento, de la vida. A su vez, la vida, si no se alimenta de verdad, de algo que es superior a ella y distinto de ella, no puede realmente conducirse como tal vida. Es decir, hay una complejidad dentro de la vida muy importante, no es una unidad, no es una cosa sencilla, que se tiene que analizar. A la hora de analizarla, Platón ya ha adelantado cosas que ahora vamos a dar por supuestas cuando empecemos a leer el texto. Y es que la vida no tiene solo inteligencia, sino que la inteligencia es como el auriga, como el director. Es decir, alimentarse de verdad supone poder actuar según la verdad. Los griegos es que ni siquiera tenían una palabra para libertad. Entonces, tienen un problema ahí, porque si emplean libertad, la emplean como libertad en el sentido de no esclavitud, no servidumbre. Y dicho más duramente, poder vivir sin trabajar, eso es lo que es ser libre. El eucería es eso, vamos. Pero eso es el eucería, no es, como se dijo luego, en filosofías bastante posteriores y en el primer cristianismo, aut exusia, o sea, tú tienes la capacidad de hacer lo que te dé la gana. Eso es libertad en sentido fuerte. Entonces, claro, no encontramos el término libertad exactamente aquí. Exusia, exestimoi, me está permitido. Exusia es el poder, el poder. Yo puedo, me es lícito. Entonces, de esa expresión, exestimoi, me está permitido, pues exusia es ese, me está permitido tan fuerte, es como una especie de autonomía, de poder, y entonces de poder fracasar. Aquí no se explica el mal como eso, pero lo que sí se dice es, la vida no tiene solo un componente, no tiene solo inteligencia, sino que en los dioses también, aunque muy manifiestamente en los seres humanos, la vida tiene otros dos componentes que, si no son inteligencias, son, por así decir, irracionales, alógicos. No que sean pura irracionalidad, pero no están en la condición de la inteligencia, no se alimentan de verdad. Ahora se va a decir que los caballos de los, son caballos, se representan como caballos, una metáfora. Vamos a poner aquí metáforas, porque esto es demasiado difícil de pensar, demasiado largo, si lo acorto en metáforas se entiende más. A los caballos hay que alimentarlos, pero como se dice aquí, pues a los de los dioses que se desecha, néctar y ambrosía. A los humanos, pues se les echará alfalfa y lo que esté a mano, pero en fin, néctar y ambrosía. La inteligencia no, la inteligencia pase verdad. Y es muy interesante ver que la descripción es a la vez, claro, parece muy intelectualista, pero la verdad es un prado, nome, un prado. El prado que luego representa el Dante, el primer círculo del infierno, bueno, pero es un prado. Y cuando uno está alimentado de verdad, entonces sucede, como en la esfera de la inteligencia, algo completamente peculiar, y es que el que se alimenta de verdad, ese inmediatamente pasa a la condición de agape, de amor. Amor de benevolencia, amor de generosidad. No eros, sino agape. El griego es infinitamente más sutil en la distinción de conceptos de amor, mientras que en latín, pues, amor. Y amor va desde una salvajada que haga el emperador Tiberio en Capri, al sacrificio de la cruz, o sea, el griego no. Agape es amor de benevolencia, un amor no egoísta, para empezar, un amor que no sirve a mis propias necesidades, bueno. Y sorprendentemente aquí se relaciona inmediatamente el alimentarse de verdad con agape. Para decirle una manera muy sencilla, que yo tomo de textos de Seneca, y que ayer mismo repetí en el seminario, mira, si estoy conociendo la verdad y no la transmito generosamente a alguien, me muero. Y a la vez y al contrario, en asuntos de enseñanza, voy a decir una verdad a alguien. Ese alguien no se alegra de oírla, no se la vuelvo a decir, o sea, yo no enseño a nadie, más que si se alegra de que yo le enseñe algo, si no, no. Esto sería una criba grave en los institutos contemporáneos, a lo mejor, en algunos casos. No, 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 ahí no se enseña, ahí no se enseña, porque esta gente no se alegra. Si no se alegra, si no surge un poco de agape, que es el primer tema, si queréis, de amor no erótico, pero en fin, ya de eso que surge aquí en el texto. Si hay verdad y agape, se entiende, fijaos, si hay agape, entonces otra expresión de Seneca, muy parecida a la anterior, ¿no? He entendido algo, salgo a la calle y se lo digo a alguien, o sea, no puedo, si no, no puedo, esto no es entender, si no, pues es eso. Entonces, el principio de la enseñanza, el principio de la teoría, de la pedagogía, en este caso, más que ir a un libro de texto, el Mahú, el no sé qué, a ver qué han hecho los antiguos, es ya esto, que es que la verdad te llena de amor, y si te llena de amor, pues es un poco difícil no transmitirlo, no transmitirlo como tal verdad, pero por la vía de que la gente a la que la vas a hablar con verdad, note que la quieres, cosa completamente absurda, entra uno en una clase y siente un sentimiento de cariño importante, pues, hombre, a veces sí, a veces no. Si no tiene, por lo menos, una cierta inclinación a sentir eso, mejor que se vaya. Es decir, para decirlo también en términos de teoría pedagógica, si tú entras en una clase a hacer alumnos y a que te aplaudan, entonces eres un canalla sin vergüenza y te tienen que retirarlos, que te retiren los caballos estos que retiran al toro muerto, eso no puede ser. La idea sería justo la contraria. Pero hay otras partes en el alma, entonces, dada la afinidad entre lo humano y lo divino, que Platón es muy consciente de que esto es una pura metáfora, pero que si no, es que, ¿cómo va uno a exponer lo divino como divino directamente? No puede. Entonces, en el ser humano sí que noto que hay fuerzas no racionales que luchan a favor de la razón contra otras fuerzas no racionales que parece que se oponen a la razón. Cuando yo digo, hombre, veo lo que debo hacer, me gusta, estoy entusiasmado con hacerlo y resulta que hago lo contrario. Pues, hombre, esto habrá que explicarlo. ¿Por qué, porras, hago eso? ¿Qué ha habido en mí que resulta que el pobre Auriga no ha conseguido? ¿Por qué no lo ha conseguido? Porque no ha sabido hacer que el caballo fuerte, de suyo fuerte, controle al caballo, que es casi igual de fuerte, pero díscolo. Entonces, al caballo díscolo lo tienes que controlar a través del caballo fuerte, no directamente, sino a través del caballo fuerte. Ese ejercicio el Dios no lo tiene, tiene caballos maravillosos que le obedecen, vamos, sin que él tenga ni que hablar, pero en el caso del hombre no. Es decir, hay ya en nosotros algo que se opone a la verdad conocida como tal e incluso al ejercicio amoroso que derivaría de la verdad. En muchos casos, como no llegamos a eso, pero tenemos que vivir como si fuera de verdad, pues nos quedamos en este asunto, en la doxa. Y eso es un peligro terrible. Platón aquí va a decirnos dentro de un momento que se queda en la doxa el pobre desdichado que no ha conseguido ver nunca una idea. Y que es algo que puede pasarle al ser humano. Y hay seres humanos que no consiguen, no. Y entonces pues se quedan en ese nivel. Pero eso a su vez va a ser, en la manera de representarse Platón en el asunto, una especie de culpa primordial que se ejecuta en el alma cuando aún no está ni siquiera encarnada en un cuerpo. Es algo que pertenece, claro, porque los cuerpos no son eternos, ni muchísimo menos, pero las almas sí, que pertenece a la historia del alma. El que sea eterna, como es movimiento, no quiere decir que se esté quieta, parada, no, es al contrario. Entonces se puede describir una historia. Y esa historia aquí se hace siempre cíclica. No una historia orientada hacia un futuro absoluto, no, sino que es cíclica. Y, de hecho, hay dos temas cíclicos, ahora que los vamos a ver en el texto, si llegamos a pasar a él, porque yo empiezo con las introducciones y luego resulta que me tengo que ir rápidamente a la sesión académica, que es en principio forzosa. No suelo dar clase con unos gemelos y tal, pero bueno, me pilla y así, lo normal no es, y además esto no es una clase, aunque hoy lo parece completamente y perdidamente, pero no lo debería ser. Porque tenemos las cinco menos cuartos, yo dispongo hasta las seis menos cuartos del tiempo, o sea, no hay problema. Como decía, cuando nos enfrentamos a esa otra zona en nosotros, vemos esta estructura tan complicada, pero que es bien interesante, es decir, el mal o así no está en el cuerpo, no está, no, no, sino que son cosas intravitales, intranímicas. Cuando nuestra vida no está comprometida con ningún cuerpo, pues entonces tiene ella misma, de todas maneras, un problema esencial consigo misma. Por lo tanto, una filosofía como la de Michel Henry u otras, para las que el cuerpo, aunque se hable de la carne ahí, no es una cosa decisiva, no es, pues, pueden aceptar gran parte de esta manera de describir las cosas, bajándolas de la representación platónica a la realidad empírica, digamos. Porque, como os decía, en Platón hay ciclos, y los dos más importantes aquí son uno de mil años y otro de diez mil años. Normalmente el gran año, los griegos lo medían en dieciocho mil años, pero aquí, sorprendentemente, el texto habla de diez mil. Cada mil años se nace. Es decir, hay la suerte de que, pues, entonces, que son novecientos veinte, no está uno nacido, el ochenta sí, bueno, pues te aguantas con los ochenta, pero si hay nuevecientos veinte, en principio, mejores, ¿no? Bueno, y luego, cada diez mil años vuelves como al principio, una especie de recuperación completa. Vamos a ver ahora que, entonces, por eso se habla de una proclividad hacia el bien, pero también de una extraña, adquirida muy pronto, proclividad hacia lo contrario del bien. Y eso es lo que hoy, justo, tenemos que hablar de eso. Entonces, como os digo, hay esta cuestión tan peculiar que es, esto no es una historia orientada, sino que es una historia que se representa en ciclos. Siempre sabiendo que es una metáfora, de que sobre lo divino no hay manera de hablar de verdad bien, de que nosotros estamos en una profunda oscuridad dentro de lo que es enigma, de lo que es misterio, que de algunas de estas cosas podemos decir frases definitivas y de muchas otras, en realidad, no. Y que, por tanto, hay que andarse contiento. Y que esto no son, eso sí quiero insistir mucho, porque la literatura, a ver, el mito de las almas del carro alado, no es un mito, qué porras, no tiene nada que ver con un mito, es una manera muy peculiar de un relato sobre lo que no se puede describir directamente, de manera dialéctica, de manera técnica, o sea, lo que no se debería describir como yo intento ahora describirlo a vosotros, sino leyendo el relato directamente y entendiendo lo que uno pueda. Y que, entonces, en Platón no hay mitos. Hay esos grandes cuadros que se pueden llamar, pues no sé exactamente cómo, Platón los llama mitos, pero porque mito quiere decir relato, no exactamente, entonces habría que decir, pues, pues qué son exactamente, no sé, alegorías, no, no acaba de ser eso. Y normalmente, no en este caso, aunque luego al final ocurre, pero Platón cuando se mete en esas cosas, o bien nos dice, como en este caso, es que el discurso directo sería demasiado difícil, imposible en el fondo, o bien dice, a partir de aquí no pongo la mano en el fuego. Hasta aquí sí, esto es episteme, pero a partir de aquí yo no pongo la mano en el fuego, simplemente digo lo que me parece más verosímil, más tal, más cual. Entonces, en el hombre hay esas dos fuerzas, bien interesante, una que no quieres saber nada con la razón, pero a la que tú puedes obligar mediante otra fuerza, que no es la razón misma, sino una fuerza, una especie de, pero claro, no fuerza física, sí se la representa como un caballo en vez de como una origa, pero son posibilidades, facultades, potencias del alma, no otra cosa. Y esa es la que puede obligar al caballo indócil a seguir la vía de la docilidad. Evidentemente, a través de una ejercitación, de una habituación, eso no lo ha inventado Aristóteles. Lo que pasa es que esa habituación, ya el otro día veíamos que depende muchísimo de que la origa se haya alimentado de verdad. Si la origa no se ha alimentado de ninguna verdad, pues la adecuación va a ser, no quiero poner ejemplos ni políticos ni tal, porque ya los pongo demasiado a veces, últimamente los he puesto demasiado, llevado de la pasión de estos días, pero opinaré lo que opine el jefe, a ver qué es. Hoy una cosa y mañana la contraria. No, no es una mentira, es un cambio de opinión. En fin, bueno, con lo que quiera decirse. Pero, claro, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues que el caballo negro, en realidad, es el que manda, porque aquí no hay quien mande. Y a través del caballo negro se traslada al caballo blanco y se traslada hasta la inteligencia, porque no hay conocimiento de la verdad mediante el cual yo pueda ser, y esto es lo que Platón siempre ha sorrayado mucho, no puedes ser virtuoso sin verdad. No se trata solo de un ejercicio, las virtudes morales, como un ejercicio puramente de la órexis del deseo, no, sino que si vas a ser valiente tendrás que conocer bastantes verdades, porque si no, ser valiente es como el caballo blanco, como el león de la Ilíada, que dice, bueno, me van a matar estos perros, vale, de acuerdo, pero yo ya no corro más. Voy a comerme a siete u ocho perros, pero como son treinta me van a matar, vale, pero yo me como a siete perros. Eso sería la valentía, y eso no es la valentía en la figura platónica, claro, sino algo que está alimentado de verdad. Bueno, con esa imagen, ahora Platón tiene que tratar de hablar, bueno, de las almas divinas, pero de todas, que están, como veis, muy próximas, y que tienen esta extraña reserva de que más divino que los dioses hay algo. Una eternidad inmóvil. Y se puede decir, bueno, ¿qué quiere decir con eso Platón? Pues a lo mejor se puede decir, es que, ¿cuál es la tesis de Platón sobre el ser? Pues que ser es no poder dejar de ser. Y ya de paso, no poder ni siquiera tener el automovimiento del alma. ¿Qué es? Es lo que desde siempre, para siempre, sin capacidad de cambio, sin... Pero no porque el cambio sea bueno, el cambio sería un poder pasar a peor o a mejor, por tanto, no ser suficientemente perfecto. El ser en su perfección es y se acabó. Se acabó no del todo, porque vamos a ver que hay una multiplicidad de esos seres. Y que una de las cosas que puede hacer muy mal el hombre es, he visto algunos seres, y ya con eso creo que los he visto todos. Este ya es un tema más espinosista. ¿Hasta qué punto puede uno no haber visto más que un poco y no todo? Y entonces se cree que con ese poco ya lo tiene todo y ya serían temas de dialéctica. Ayer mismo hablábamos de eso, tener una intuición de esencias, pero tan incorrecta que tienes que corregirla mediante los discursos que te refuten. Así, ha habido una intuición de esencias, pero así de pequeñita, así de nuclear. Luego, el resto eso en Platón, repito un ejemplo de ayer que es muy conocido, es la respuesta ¿qué es lo bueno mismo o qué es la virtud misma? La respuesta puede ser ofreciendo un caso particular, pero esa es una respuesta incorrecta lógicamente y Sócrates se suele burlar. Hombre, te he pedido una cosa y me das millones de cosas. En el Ipias Mayor pues es muy, muy fuerte. ¿Qué es lo bello? Esa jaca, esa chica. Hombre, no. Ah, no, lo bello es y entonces ya respondes con algo que sí es unitario, pero ese unitario puede ser falso y entonces viene la discusión dialéctica sobre eso. Bueno, pues estamos justamente en ese punto, en la línea última del 247b, donde hay, si tenéis el texto con su numeración al margen, los que podáis, ahí, hay una primera, un primer punto muy irónico, muy especial y es para entender mejor lo que pasa con nosotros, sorprendentemente, empezamos por lo que pasa con las almas de los dioses, luego lo nuestro son como limitaciones a eso, dentro de que, repito, esto es una gran imagen, bueno, entonces se dice ¿qué ha ocurrido? Os pongo en antecedentes, los que no recordéis bien este relato, las vidas, las almas están en principio debajo del cielo, el cielo entendido como el continente de todo el resto, como el último, la última esfera, la última, bueno, entonces, si nos movemos por aquí y tal y cual, pero claro, aquí, en este mundo del movimiento, aunque sea un movimiento estelar, aunque sea, no está la verdad como tal, porque la verdad, como después se va a decir, es intangible y es invisible y es, y claro, pues aquí solo hay realidades tangibles, visibles, aunque se trate de Júpiter o se trate de, vamos, de estrellas o de órbitas, pero no, entonces, si se va a poder contemplar la verdad, tiene que haber un momento en el que las almas, estos, no se dice exactamente carros, veíamos el otro día, sino más bien es una auriga y dos caballos, no se sabe cómo va la auriga, así como una especie de Clint Eastwood ahí sosteniendo las riendas de pies, no se sabe bien porque no hay carro, o sea, bueno, pero, en todo caso, lo que sí se dice es, bueno, se vive más o menos corrientemente, pero dentro de este proceso de cuando las almas no tienen, no tienen el lío del cuerpo, y repito, eso podemos también aplicarlo a filosofías en las que el cuerpo desempeña un papel menor, o sea, no necesariamente a esto, es que hay una situación del alma sin el cuerpo, es evidente, bueno, no es que sea evidente, claro, si la vida es vida y no puede morir, pues, no es una idea, pero sí es una realidad inmortal, una realidad eterna, pues, cuando están las almas en esa soledad, donde son más ellas solas, ellas mismas, ocurrirá que tendrá que haber un momento en que, dentro de sus paseos por dentro del mundo, que aquí se representa como almas divinas que llevan un cortejo de almas no divinas, humanas, vamos a decir, pero en realidad es más bien solo no divinas, no se dice mucho más, son humanas después de su caída, en realidad, son más bien las demás almas, no las divinas y las demás, bueno, entonces, sí se van moviendo por todos los circuitos de lo que está por debajo del cielo, pero claro, si hay que conocer la verdad como tal, pues habrá una especie de ascenso en algún momento, un ascenso que será muy difícil y que aquí se describe muy fácil para los dioses y sus, esta especie de viga extraña y terriblemente difícil para el ser humano, ¿por qué? pues porque los caballos vivos ahí no tienen relación con la verdad, pobres, no saben qué es eso, entonces, tendrás que dirigirlos a donde ellos no quieran, por caminos no usados y por tanto, será una especie de subida durísima, que aquí se describe como es una especie de espalda del cielo hasta asomar por algún boquete fuera, entonces, la descripción de Platón primero se refiere a las almas divinas y como veis, lo que se dice es cuando por fin consiguen esa hazaña que para ellas no es difícil, estesan epi toturanu noto, se quedan paradas como en el lomo del cielo, en la espalda del cielo, estesan, se quedan ahí paradas y qué pasa más, estasas de autas periaguei heperifora, vamos a ver, lo que quiere decir es en esa situación de estancia se les va a dar la posibilidad, no porque ellas lo estén buscando, ellas están como en paz, se les va a dar la posibilidad de recorrer toda la esfera de lo verdadero, sin más esfuerzos, entonces, se mete aquí un elemento como de crítica de la visión 247b, 247c al principio, la paginación está universal, la encuentras, vale, y entonces se dice, se van a quedar ahí quietas sobre, como descansando sobre el lomo del cielo y, ¿qué les pasa? que se las va a llevar, ellas quietas, tranquilas, en paz, la perifora, o sea, la traslación del cielo, pero, ¿qué traslación? vamos a ver, si los cielos los tienen que mover las almas y luego serán los cielos movidos justamente por lo que los musulmanes representarán los ángeles y los cristianos, la perifora la causa un alma, pues no, típica sorpresa platónica, la perifora ocurre, me fastidies, pero vamos, Zeus o quién, no, Zeus está ahí tranquilo, sobre el lomo del mundo, esto es tremendo, ese movimiento precisamente no se dice que sea un movimiento producido por Dios ninguno, sino que es el movimiento, la traslación literalmente, solo un cambio de sitio, o sea, tú te estás quieto pero vas recorriendo el ciclo, bueno, pues que ahí se emplea así perifora me parece extraordinariamente interesante, como hay lo más divino que los dioses, pues la perifora no te la explica con que sea Zeus que esté ahí haciendo ese esfuerzo, en la representación que hacen luego los estoicos de estos textos es, todo se quema, bueno, estos textos de esta imagen, todo se quema cada 10.000 o cada 18.000 años y lo único que no se quema es Zeus, luego todo vuelve a empezar todo igual, o sea, aquí habéis estado millones de veces ya, oyendo esto mismo, pero eso es estoico, no es platónico, Platón ahí diría, cuidado, vamos a ver, no nos metamos en eso que no lo, en fin, ya es demasiado, no puedo decir otra cosa porque no sé cómo podría ser otra la representación, porque por ejemplo sobre este texto, sobre cosas como este texto se monta luego, digámoslo así, el otro día lo discutimos en otro contexto, pues la teología cristiana, o sea, la primera carta a los corintios, diciendo, los griegos exigen sabiduría, si tú vas a decir que Dios, en vez de ser todo esto, es una persona, un judío crucificado en una cruz, desnudo, meándose encima, hombre, un griego diría que es un poco difícil, claro, en principio, no puede ser así, sofía, sabiduría, no me, no me digas ese tipo de cosas, y sin embargo, eso supone un, un tremendo, un terremoto mental de primer orden, y que tampoco correspondería a la sabiduría judía, tienen signos, pues el signo, si es la cruz, el signo es abominación, entonces es todo lo contrario de Dios, Kilat Elohim, abominación de Dios, el crucificado, Deuteronomio 21-22, y eso lo dice el Marguerá con una fuerza, 21-23, 21-23, luego lo buscamos en, bueno, pero aquí, en esta representación, esencialmente, politeísta, pues bueno, y esa perífora, ¿a qué obedece? Es Zeus, no, es así, es la estructura, realmente divina, que aparte del ser, que realmente es, pues tiene, esta extraña cuestión, gracias a la cual, los dioses van a poder ver, todo lo que realmente es, esté organizado como esté organizado, en eso aquí no se mete el texto, parece como una pluralidad, una pluralidad, claro, los que no puedan estar tan pacíficamente ahí, porque estén sus caballos, tirando de ellos para abajo y tal, pues va a ocurrir que, no será, toda la divinidad, toda el alma divina, quien está ahí, aunque luego los pobres caballos, la verdad no, tienen que recibir su néctar y su ambrosía, ambrosía, como sabéis, quiere decir, inmortalidad, pero, pero es que en el caso de los humanos, de las otras almas, vamos a ver después, lo más, lo más es que saque la cabeza de vez en cuando, la origa, es decir, que la perifora se lo lleve, pero en una especie de lucha feroz, y que a lo mejor no dure tanto, sino que durante un momento podamos ver algo, luego nos hundimos, luego, y solo la cabeza, es decir, los pobres caballos ahí no participan de nada de eso, bien, bueno, ¿y qué hacen con la perifora? y con ese estesans, están quietos, ¿no? Nuestra palabra estar es esta misma, del griego antiguo, ¿no? Están, están simplemente ahí en la espalda del cielo, y ahí estando, stasas, o se repite el verbo, ahora en participio, Nautasperiaga y Geperifora, se las lleva, simplemente, el ciclo, ¿y qué están haciendo? Zeorussi, ta exo, tu uranu, estas palabras son realmente, es una cosa, conmovedora y escalofriante, ¿Qué se dedican a hacer? Miran, ven, con una palabra que significaba, la procesión religiosa, el ir a ver, un acto religioso en algún sitio, pero, luego la palabra, la teoría, pues se ha hecho, completamente corriente, ¿no? ¿Qué se dedican a hacer? Se dedican a ver, ¿y qué ver? Las cosas que están, fuera del cielo, es absolutamente escalofriante, y tan raro, que no puede uno, sobre estos momentos, de los textos filosóficos, realmente grandes, y me dicen, madre mía, ¿qué está diciendo? ta exo, ta, es neutro, neutro plural, lo que está, todo lo que está, fuera del cielo, y por eso, viene después, la famosa expresión, inmediatamente, donde, hiperuráneum topon, hiperuráneum topos, el lugar, de más allá del cielo, el lugar, supraceleste, y este lugar, como dice ahora el texto, Sócrates, lo va a estar describiendo, en términos, tremendamente poéticos, hay muchas palabras, muy raras, hay palabras que, he vuelto otra vez, porque también algunas, se me olvidan continuamente, a ver el diccionario etimológico, del griego, otra vez, esta mañana, vamos a ver esta palabra, de dónde venía, porque es que esto no, esto no lo lees así, corrientemente, en ningún texto griego, dice, no hay poeta, que sea capaz, de describir eso, bueno, dice una cosa más fuerte, ningún poeta, ha estado jamás allí, o sea, luego los pobres poetas, van a estar, de las nueve clases de hombres, estar en el lugar, séptimo u octavo, o sea, en fin, es una manera de, no son más que imitadores, no sé qué tal, bueno, pero, con términos enormemente poéticos, lo que se dice, es que no hay himno, una variedad de poesía, que pueda celebrar realmente eso, ningún poeta, ni sea atrevido, ni sea enterado jamás, y no han intentado eso, y mira que los poetas, han intentado hablar de los dioses, de los dioses, han hablado una barbaridad, siempre está un poco detrás, la imagen de Píndaro, de Sío, pero sobre todo Píndaro, no se puede ser más locuaz, sobre los dioses, pero resulta que, nada, los poetas, no se han enterado de nada, pero eso habría, habría que hacer un himno, cataxían, según lo que merece, ese lugar, o sea, hay que hablar en palabras humanas, pero casi divinas, como pasa en Homero, los dioses tienen, siempre palabras distintas, de las que tienen los humanos, ya sabéis que en Homero, los dioses tienen sangre azul, los humanos sangre roja, pero en fin, sangre, y así sucesivamente, y todas las cosas, tienen dos nombres, uno divino, y otro humano, bueno, pues, hay que hablar de eso, y Sócrates se llena aquí, de términos muy, muy poéticos, bastantes, muy, muy poco corrientes, y por eso, al principio, se dice, tolmeteon, hay que atreverse, me parece que, ¿por qué va a haber que atreverse? Si nosotros hablamos de lo divino y del humano, con una tranquilidad monstruosa, ¿no? Del bien y del mal, ridículamente fácil, tirado, en fin, pues no, hay que atreverse, porque para decir la verdad sobre la verdad, hay que atarse los machos, vamos, el lenguaje no va a dar lo suficiente, la propia vida, ahora vais a ver que, si alguien se ha enterado de algo de esto, es porque ha llevado vidas heroicas, y quizás hasta tres, y entonces se merece, poder llevar una vida ya casi divina, aunque a los diez mil años, a volver a nacer, o sea, el cielo dura poco, otra vez aquí, pero hay que atreverse, estos términos completamente desconcertantes, ¿no? Aparecen siempre, ¿no? Tolmeteongarun, togealeceseipein, a los te, caiperealeceias, legontaos, y siempre, para decir la verdad, hay que atreverse siempre, la verdad nunca va sin valentía, pero si encima se va a hablar de la verdad, pues ya, valentía al cuadrado, decir cualquier verdad, es arriesgarse, es valentía, en este mundo es evidente, pero bueno, pero si se va a hablar de la verdad, entonces ya, ponte al cuadrado, todas estas cosas terribles, yo las digo sabiendo que son terribles, yo creo que, es de esperar que toda la gente muchísimo más joven, que los aquí muy viejos, que no somos más que Leonardo y yo, y Leonardo a la mitad de la mitad, bueno, fue mi alumno en parte, en parte en algún curso, o sea, que también incluye eso, pero yo creo que los más jóvenes, realmente, no podéis tener el mismo tipo de escalofríos, que tenemos algunos, cuando leemos esta clase de cosas, afortunadamente, y ya veremos, pero no es lo mismo, no es lo mismo que cuando se lee esto, y dice, madre mía, pero en fin, bien, ¿y qué pasa con eso que es el lugar supraceleste? Pues en el lugar supraceleste, la usía ontos usa, que viene ahora citada, es ajrómatos, no tiene color, asgematistos, no tiene esquema, no tiene figura, anafés es intangible, no está al alcance del tacto, ni color, ni figura, ni tacto, es decir, bueno, evidentemente, no corresponde a la sensibilidad, nunca vas a ver una verdad por aquí, una especie de verdad con patas, no, de ninguna manera, la relación con la verdad es más difícil, y como antes os decía, me quedaba medio camino en eso, en el fondo, para que llegue a ver, como estáis ahora viendo, para que el movimiento se alimente, se tiene que alimentar de verdad, de una manera o de otra, sin verdad no habría alimentación suficiente, pero que si es un movimiento eterno, ya sí, pero hombre, dentro de lo que podemos decir, necesita alimentación y necesita verdad, y claro, que llegue a ver cuerpos con cualidades, eso más bien se debe a que la vida los anima, porque lo que está muerto no tiene ni cualidad, ni tiene nada, es decir, que esos tres niveles son niveles de animación, de transmisión, de lo ideal hacia abajo, cuando los estudiantes resisten un poco a esto, esto es lo que enseñaba San Agustín, le suelo decir, para que no se hagan, esto es una cosa tremenda, no, no, San Agustín es exactamente esto, de modo que, a ver, preguntas por aquí. como que intento hablar alto, no, en los tres niveles, ¿es propiamente muerto el tercero, o es como inerte en ese sentido, de no poder en su sentido, que no puede moverse a sí mismo, pero si no puede haber muerto, si no ha estado vivo, es decir, por ejemplo, diríamos en principio que una piedra no es de este tipo, vamos, es inerte, sabes que la representación neoplatónica de esto, es que ese nivel es el del me-on, lo que ya no es, lo que prácticamente no es, Platón no llega a decirlo nunca así, pero en cambio, si una cosa no tiene ni color, ni figura, ni es tangible, entonces no puede cambiar, el Soma está siempre cambiando, pues es porque tiene cualidades, que la vida le ha transmitido, pero la vida es que tiene color, tiene, no, tiene la inteligencia de lo que sea un color, pero claro, lo muerto de suyo no puede tener cualidades, si las tuviera, ya estaría, digamos, vivo, en el sentido de que cambiaría a él. Es eso, que es como inerte, pero es algo que tiene una especie de neutralidad frente a esto, pero no puede estar muerto, porque no ha estado vivo, es decir, no cabe en él que esté vivo. No cabe, no cabe, por eso es un poco la imagen previa de lo que terminará por ser la protegida, la materia primera, en Aristóteles. Pero perdona, es caliente de color, de forma y tal, la excepción es para el entendimiento. Claro, por eso, después vas a ver que, hombre, es que eso me gustaría. Claro, no se trata de que... No es que el entendimiento no tenga forma, ni color, ni nada, es que salvo el entendimiento, no percibe nada, es el entendimiento el que divisa lo que hay. Claro, pero vamos a ver, si tú dijeras, es perfectamente ideal tal color, no, porque tal color puede cambiar. lo ideal en todo caso sería a lo mejor la idea misma de color, la idea misma de cualidad, pero una cualidad determinada no, este es otro de los temas que se discutieron mucho en la tradición fenomenológica posterior, pero que en principio rojo, no, el ser rojo, la rojez, pero una rojez determinada no, porque una rojez determinada puede cambiar. el ser rojo como tal, no, pero entonces el ser rojo no es rojo, y bueno, y te metes en un lío de primer orden, que ha sido otra vez revisitado en la filosofía contemporánea abundantemente, pero sería así, o sea, si tú ves ideas, ves realidades que son realmente y que no pueden cambiar, y entonces tú puedes pensar, bueno, pues color idealmente entendido, sí, pero eso no sería quizá una idea, sería más bien un concepto humano sobre realidades sensibles, o sea, eso habría que verlo con cuidado, decir, eso es una idea, no, eso es quizá un noema, un concepto humano, que se ha tomado la comparación de realidades sensibles. O sea, no hay color ni forma, porque lo que hay son ideas. Claro, pero toma esto, porque una idea, ya sabes, idea es belleza inteligible, y aquí se está tratando de decirlo de una manera muchísimo más abstracta, el ser que, es que no hay ninguna palabra, como se dice, sientemente es, o sea, es que no hay manera de decirlo en español, la realidad que realmente es real, sería eso, y claro, esa realidad que realmente es real, pues no puede ser el color rojo, el color rojo es un concepto, pero, y el propio ser rojo, pues es dudoso, eso es, bueno, esos típicos problemas de la ontología de todo este asunto, que es muy complicado, realmente, ¿y vas a decir tú o no? Soy portador solo de... Ah, bien, pero vamos, aprovecho, en ese sentido que tú planteas, la idea no es captable, toda tal como es en sí, el entendimiento solo capta lo que ella deja que el entendimiento capte, quiero decir, la idea, el entendimiento, el nous, el nous, no tiene más remedio que captar lo que tiene color, lo que tiene, en fin, lo que tiene ciertas cualidades, si la idea solo las tienen tanto en cuanto yo las capto, yo no capto la idea, la cual es en su completud. Pero ahora verás la lista que se hace, que no es de cualidades sensibles, eso es lo que es interesante, las cualidades, probablemente en la altura de este texto, no sé, podéis discutir, una cualidad sensible sería un concepto, no exactamente una idea, es algo que el ser humano forma, que es tal, un dios, por ejemplo, podría no, sí, de número, sí, claro, si tienes la sangre, se le va corriendo la sangre azul a la pobre afrodita, porque le han pegado una lanzada, pero es que claro, esa es una representación ya muy, muy, demasiado cercana de los dioses, ¿no? Sí, Miguel, pero más allá del concepto erróneo, efectivamente de cualidad, sensible más todavía, ¿el nous es capaz de captar la idea tal como es en su completud? Sí, como ves, la representación va a ser, hay, los seres humanos no captan todas las ideas, por eso precisamente no, la inteligencia incluso cuando trata de elaborar un texto como este, no podría atreverse a especular, o sea, la manera de Hegel, ¿no? Hegel diría yo sí, sí, pero Platón, pues yo no, en fin, y no se atrevería a eso, pero se lo sustituye con una imagen muy curiosa, que no es la que correspondería a una visión dialéctica del asunto, captas una parte, hombre, si captas una parte, tienes que reconstruir el todo desde esa parte, pues una parte como parte no es una parte, o sea, eso, que sería la idea de la dialéctica realmente, de la dialéctica más bien hegeliana que, y en cambio aquí se va a hacer esa representación no exageradamente especulativa de lo que ve, es que este hombre solo ha visto una parte, entonces, pues por eso hace, las tonterías que hace, que son verdad, pero parcial, en la medida en que eso crea que es la verdad total, pues no, son muchísimos, ya que he estado en Marisa, muchísimos temas que rozan cosas que luego Spinoza dice, no dice, niega, tal, porque realmente es así, que solo captamos dos de los infinitos atributos de la sustancia infinitamente infinita, vaya, pues eso es malo, ¿cómo sabemos entonces que hay infinitos más? bueno, en fin, no, es que el pensamiento capta que hay, bueno, eso es un lío, pero se lo reservamos a espirosistas, a vezados, porque realmente, aquí la imagen es esa, un dios lo va a poder ver todo, y en ese sentido su noción de la verdad es, podría decirse, pues es exhaustiva, no, no, y un ser humano no, incluso eso puede ser que no vea ninguna verdad, y que entonces, pero si ponemos, por ejemplo, perdóname, no, por Dios, perdóname tú, si ponemos un ejemplo para intentar verlo, la idea de la belleza, ¿no? La inteligencia puede captar esa idea de la belleza a través de las cosas bellas, ¿no? Es que esa idea es muy peculiar, porque ya vimos en, vimos en otros momentos, y volveremos a ver que belleza es más bien como el resplandor que tienen las cosas en la medida en que están habitadas por ideas, y entonces esa, ¿cómo podemos ponerse ya? No, por ejemplo, si pones, como lo va a poner luego el texto, bondades, la bondad, o mejor una virtud, pues es que la bondad es secreta, no la ves, o sea, por más que intentes, parece buena persona, sí, parece, hasta que, hasta que deja de parecerlo, o sea, no hay manera, es que ha hecho tal cosa, luego tiene que ser santo, pues no, en fin, ni mucho menos, ¿cuál ha sido la intención última? y tal, por eso hemos dicho otras veces que yo creo que es lo platónico, la bondad es más bella que lo bello, pero es una belleza secreta, es una belleza invisible, entonces no te puedes formar, un concepto empírico de bondad en realidad no lo puedes formar, como he visto tanta gente buena ya, quizá no has visto a nadie bueno nunca, ni mirándote a ti, o a lo mejor si te miras a ti ya entonces renuncias, pero si miras a los demás, bueno, ¿a quién se atreve a eso? y por eso los ejemplos no van a ser rojo y tal, sino otra clase de ejemplos, bueno, psiges, kubernete, mono, C.A.T., no, o sea, eso solo es visible para la inteligencia, para el piloto del alma, el kubernete es el piloto, que es una viejísima imagen de la poesía griega, hemos contado tantas veces, si vais a Grecia, pues veréis que no se sabe qué es isla y qué no es isla, o sea, hay agua por todos lados y tierra, pero en medio, entonces el continente es una península, es una isla, eso es otra, entonces claro, pues hay barcos y hay kuberneta, y hay pilotos de barcos por todos lados, eso ya se da por entendido, el piloto del alma, no se dice ahora el auriga, sino el piloto, y lo del auriga se va a dejar, el geniojos se deja para las almas no divinas, pero bueno, ¿por qué? porque perigentotes alezus epistemes genos, tuto egeton topon, porque ese lugar está ocupado por todo aquello que es del género de la ciencia sobre lo verdadero, es lo verdadero y digamos como el hábito que tenemos respecto de lo verdadero humanamente, pues aquí se puede llamar episteme, otras veces se llama de otras maneras, episteme normalmente tiene más bien relación con que tú puedas demostrar, refutar, aquí episteme a veces en Platón tiene este rango muy alto, lo vimos también en simposio cuando hicimos la traducción al comentario el año pasado, llegas a un nivel y estás en el nivel de la episteme, por encima del nivel incluso de la bondad y tal, y eso pues solamente, eso es lo que egei tuto egeton topon, lo verdadero, lo que es del género de la verdad y por tanto del género de la episteme cuando se lo vuelve subjetivo, porque eso no es que sea episteme, es ser que realmente es, episteme es el resultado de verlo, de alimentarse de eso, y eso es lo que llena ese lugar, no hay más que eso, verdad y por tanto si se está allí, episteme, episteme, vuelvo con las etimologías griegas, parece, es una palabra que suena mucho a permanecer quieto y de pie, stasis y epip, en realidad no es de eso, pero bueno, parece que es un poco eso, epgisteme, el estar quieto, pleno, atunceu, dianoia, note que hay episteme, acerato, trefomene, y ahora viene esto de la alimentación, trofos, trefomene, porque el pensamiento del dios se alimenta simplemente de episteme y de inteligencia, y de inteligencia, acerato, puros, sin mezcla, sin mezcla, esto lo habíamos leído un poco el otro día, pero es mejor repetirlo, sobre todo estando bastante gente nueva aquí, porque si no, sin mezcla, no hay mezcla, por tanto, de cualidades sensibles, no, no, sino que simplemente diano y anus, la diano y anorval, antes también el entendimiento discursivo, el nus, el entendimiento intuitivo, pero esto es Aristóteles organizando esto, ¿no? Aquí, pues, se emplean varias palabras, pues, para lo mismo. Y eso le ocurre, ya viene otra vez, la equiparación de las almas con las almas divinas. Y, en realidad, a toda alma, toda alma debería poder tener esto mismo, en la medida en que se preocupe de recibir lo que le conviene. El alma debería preocuparse de recibir esto, por difícil que sea, de subir al nivel de la verdad. Luego se va a ver que todas las almas tienen una aspiración a eso, y no se dirá, melete, cuidado, sino que se empleará una palabra muy peculiar, peculiarísima, que hay que buscar en el diccionario etimológico, porque si no, no, que es que se apegan furiosamente, como si fuera una especie de competencia. El apego furioso, que es el principio del mal aquí, pues, no es lo mismo que el amor de la verdad, el cuidarse, sino que es una extraña, es, de nuevo, como una concesión. Pero, ¿qué pasa en la sociedad? Pues, que, hombre, todo el mundo querría ser más sabio que nadie, aunque en realidad nadie quiere ser sabio, pero bueno, en fin, por lo menos que parece que hay una competición. Es muy raro, porque la palabra que luego se utiliza, la palabra apego, habría que ver, eso no lo he mirado hoy, si en septuaginta, ¿cuál es la palabra? A ver, pues, está bastante más abajo ahora, sí, bueno, si llegamos, probablemente, pero vamos a ver, porque la palabra es, realmente es rara un momento, a ver, pero está bastante más, glijómenai, en la página 248a, glijómenai, participo femenino plural, las almas, glijómenai, japasai, todas ellas, tú, ano, intentan, se apegan a subir, pero este glijómenai es muy, es raro, es una palabra, igual Luis Miguel me diría, bueno, no tan rara, pero es rara, francamente es rara, y me gustaría ver, Leonardo, si en la traducción de septuaginta, justo del texto famoso, que utilizaron los jasidim toda la vida, a los mandamientos te apegas, no solamente los cumples, texto fundamental también en Deuteronomio, y no sé si en el 23 o por ahí, y justo esta mañana, no, no lo he mirado, entonces, me gustaría, porque eso es lo que los jasidim llaman, la devekut, el apego, y os diría, judaísmo pequeño, cumples, judaísmo de verdad, que valga la pena, no es que cumplas, es que estás apegado, estás, y a partir de la devekut, la cabana, el entusiasmo, tal, pero eso, se supone, no es el judaísmo katán pequeño, sino el gadol, el grande, y a partir de ahí ya, eso es el jasidismo, no simplemente, lo rabínico corriente, la palabra corresponde a eso, pero, me gustaría ver si, si se tradujo exactamente de ese modo, en Septuaginta, este, ese texto tan interesante, ¿no? Puede ser, obedecer los mandamentos, o, o estar absolutamente, vivir de ese, sí, 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 realmente, ahora, si consigues leer el texto latino ese que tienes ahí, descifrable, está en, ya te digo que está en 248, ah, es totalmente, es una zanja ahí, la traducción de Ficino sigue siendo, ¿de quién? Sí, madre mía, hay que traer una, ahora alguna versión un poco más legible, me da, te vas a dejar los ojos, ¿no? Es alfile, ¿no? Pues aumenta la, no sé qué tal, es tremendo, bueno, luego, luego lo vemos, y ahora es donde se dice, toda alma, si supiera lo que le conviene, se esforzaría por esto, las de los ríos, entonces no han tenido que esforzarse mucho, pero es lo que les, realmente les convendría, porque, ¿qué pasa? Cuando estás viendo verdad, aunque no la veas toda, aunque veas un poquito solo, que esto es lo que anima a todo profesor, sea de lo que sea, porque con tal de que expliques bien, aunque sea, no sé, el cabo de hornos, pues ya, esto, algo es algo, porque ahora lo que sé, trefetai se alimenta, que hay eupacei, y se siente a gusto, se siente a gusto, lo que siente es felicidad, pero incluso antes, hay otra expresión muy interesante, los seres humanos, las almas que no son las divinas, y que no se pueden quedar ahí quietas en la perífora, idusa diajronu toon, y esto es muy raro, o sea, su esfuerzo, por ver lo que es, tiene que ser un esfuerzo diajronu, a través del tiempo, para que se vea el juego tremendo, parece que nos hemos ido fuera del tiempo, no, no, diajronu, y va a ser, yo creo que la explicación es, pues porque ningún alma no divina, puede estar ahí quietecita, y dejar que se la lleve, todo el ciclo universal y tal, sino que tienes que estar, lo de Sócrates, ¿no? Ayer fui bueno, veremos hoy, no está garantizado, hay que volver a empezar, hombre, que no hace falta filosofar todos los días, que ya he filosofado mucho, se siente, se siente, porque esto es completamente, en el caso del ser humano, es lávil, es decir, caduco, es, lo renuevas o nada, diajronu, el texto es que, bueno, está como esculpido en piedra, ¿no? Es una cosa absolutamente impresionante, eso convendría, sí, pero, habría que hacer ese esfuerzo, y entonces, el término que os he dicho antes, si se hace eso, dioses y hombres, ¿qué hacen? Agapá, se llenan de amor, las traducciones son tímidas, lo vimos en la de Lugia el otro día, que no dice, se llenan de amor, esta, el francés que yo tengo aquí, dice, la neprouf du bien-être, tal, una nourritura bien-fesante, pues, nada, eso no es, si aquí dice Agapé, pues hay que respetar el texto como sea, Es decir, queda contenta, queda contenta, pues estamos peor aún, el pase y bien se siente, eso es lo que viene a continuación, pero Agapá no, ¿por qué? Porque Zeorús atalece, está mirando la verdad, está mirando la verdad, está pastando ahí, luego el término de, lo de pastar y el prado, vienen más adelante, ¿no? Pero de momento, se está pastando, ciertamente, se siente a gusto comiendo, ¿verdad? y es que aquí es muy ascética, Diana, hay que decir, fíjate que las albas, aunque sea de verdad, se sienten a gusto comiendo, porque eso es una cosa que, una recomendación, bueno, bien, pero en todo caso, lo dice estupendamente el texto, es extraordinario, porque incluso antes de hablar del alimento y tal, ya interviene el término amor, están viendo la verdad y resulta que se llenan de amor, esto verdaderamente es raro, y además se sienten perfectamente a gusto y dirían, bueno, pues quedémonos aquí, hagamos tres tiendas, yo que sé, algo así, porque por un momento, hemos subido al monte Tabor, pero mira que esto realmente, siempre la filosofía antigua tiene esta clase de expresiones como era el estoicismo, el que alguna vez vea alguna verdad, ese va a tener una satisfacción que ni se la imagina, y se va a volver mejor, y va a amar, y va a, el que no, pues no, entonces, esto es fundamental, en el espíritu de toda la filosofía antigua interesante, hay siempre esto, no tan explícito, no tan entusiástico, no tan, pero lo hay, ¿no? Lo malo es eso, geos ankytlo, he periforá, eistautón perienenque, pero al final, el ciclo se cierra, y te ves obligado, justo, pues a que se cierre, y a tener que desceder, y a tener que entender de aquello, eso les pasa incluso a los dioses, se les da ese tiempo, que para ellos es como si no fuera jronos, porque ellos están en la tranquilidad total, a nosotros se nos da el tiempo de nuestra vida, nuestra vida, pero si aún no tenemos cuerpo, sí, pero esto es una, es una representación de nuestra vida, cuando no estamos tan mal como ahora, en fin, habría que ver si eso es pensable, pero bueno, eso es verdaderamente extraordinario, bueno, al final, hay el círculo, y el movimiento, hace volver al mismo punto, y eso es una pura obligación, perienenque, ananque, la pura necesidad, un dios no puede decir, bueno, me quedo ahí arriba, ya se ha terminado, no, los dioses tendrán que bajar, y otra vez preocuparse, a ver si hay un séquito de humanos, y no, en este periodo, el periodo es el camino en torno, en el periodo, en todo este recorrido, ¿qué ha pasado? Cazorá, otra palabra para ver, han estado viendo, el que, auténtica yosinen, ahora siempre hay otro término, la justicia misma, no cosas justas, sino la justicia misma, auténtica yosine, cazorá de sofrosinen, la templanza misma, cazorá de epistemen, la ciencia misma, queréis la idea de la ciencia, pero aquí ya no, y ahora se describe una cosa bien interesante, ciencia la tenemos en dos sentidos muy distintos, ugegenesis prosestin, a la cual no le conviene la génesis, la traducción tampoco dice eso, dice no me acuerdo qué, pero no dice eso, o sea, es una ciencia que no es que nazca en algún momento, o sea, génesis que aparezca en algún momento, ud gestimpu getera en getero usa, con gemeis nun onton calumen, ni tampoco, si tiene una genesis, tiene un nacimiento, y ya acordaros que incluso Aristóteles llega a decir que las verdades cambian, o sea, que bueno, pues mañana habrá una batalla naval, pues esto ni es verdad, eso cambia, con el Brentano repite eso también, en fin, cosas graves, aquí no, aquí lo que se dice es, tenemos un concepto de episteme, que pensamos que nace, porque lo aplicamos a las cosas sensibles, a las cosas que cambian, entonces decimos, bueno, ahora esta cosa está en tal estado, y esta es su verdad, luego cambia y pasa a otro estado, y cuando hacemos esto, nos atrasamos a decir que las cosas son, las cosas sensibles, las llamamos onta, en la medida en que caen bajo cierta episteme, que no es la episteme episteme, sino que es otra cosa muy derivada, que nosotros llamamos ciencia normalmente, pero que nace, que muere, es un poco disparatado, pero debes decirlo, esto es una verdad sobre un dinosaurio, en la medida en que ese dinosaurio exista, o sea, la ciencia que ve el alma en esa situación, no nace, no muere, no cambia, y no tiene aplicaciones particulares, es una aquí, otra allí, otra allá, otra allá, también esto necesitaría un comentario mucho más largo, solo decirlo así, es muy fuerte, como dos niveles de ciencia, uno que prácticamente no es el correcto, y que nos hace decir que las cosas muertas, en la medida en que están animadas, son también, son, pero si están dejando de ser, pues no tienen el ser realmente ser, sino otra cosa, y la episteme, realmente episteme, no cambia, es definitivamente la que es y ya está, esto quizás sin pasar a lo de la ilimitación de la razón objetiva, y estas cosas, es otro tema, pero, bueno, a la ten entojoestinonontos epistemenusan, lo mismo en la repetición de tres veces la palabra ser, para referirse a la episteme, que realmente es episteme, y una vez que ya han visto, y han hecho fiesta, han hecho banquete, gestía, han hecho su banquete con todas estas cosas, taont, taontos, viendo los seres que son, no estos que nosotros decimos que son, de manera casi equívoca, analógica por lo menos, análoga, pero en fin, una vez que han hecho todo eso, usa Palin, estas representaciones tan misteriosas, como ya los dioses mismos no pueden permanecer ahí fuera, sino que tienen que cumplir alguna misión más aquí dentro, pues hay santuarios, y se mueven los cielos, y se mueven más bien las órbitas intracelestes, y tal y cual, pues lo que les pasa es que entonces ya, felices totalmente, después de la fiesta, es la misma palabra, vesta, gestia, pero bueno, la fiesta fundamental que ya han hecho, entonces, ¿qué les pasa? Usa Palin eisto, eiso turanu, tienen que volver adentro del cielo, realmente es espeluznante, es decir, pero ¿por qué le parece tan espeluznante a este señor? Pues no sé, será por viejo, pero me parece espeluznante, es una cosa, los dioses vuelven a ocuparse de nuestras cosas, felices, satisfechos, alimentados de verdad, llenos de episteme, esa estabilidad maravillosa, pero ellos no son tan estables como eso, ellos tienen que cuidarse, tienen que mover, tienen que, y entonces vuelven, pero de momento, parece que no vuelven tan hacia nosotros, porque lo que hacen es, oica de Elzen, se van a su casa, que el Olimpo, ¿cuál es la casa de los dioses y qué hacen en ella? Eso es absolutamente extraordinario, es como que, bueno, de momento no se ponen a trabajar, nada más empezar, tranquilidad, como si, es que se tienen que ocupar de los caballos, no sé, en fin, se van a su casa, es, elzus es de, autes, joen y ojos, prosten, fatnen, tus hipustesas, y entonces, una vez que pasa eso, y ahora sí, el auriga, y se emplea la palabra pesebre, como en el relato evangélico, vamos, la fatne es el pesebre, exactamente igual que, que en los relatos evangélicos, allí hay pesebres, y entonces, el auriga, pone allí, a los caballos, y los alimenta, paré valen, les echa, ambrosía, ante que hay epauté, néctar, epótisen, y les da beber néctar, ambrosía y néctar, hay una casa, hay un pesebre, un establo, y allí se alimentan los caballos, y de momento ahí dejamos a los dioses, y bueno, no vamos a meternos en más, sobre si, este santuario, el otro, ayer mencioné que hay una, una novela muy interesante, de una exegeta, que se ha publicado ahora, en las colecciones de Sigueme, es que no me acuerdo, porque es el nombre propio, de una señora, que está en Éfeso, el gran templo de Artemis, pero está San Pablo allí predicando, se produce un conflicto, religioso de primer orden, ¿a qué se debe este milagro? porque si quitamos a Artemis de aquí, nos quedamos, nos empobrecemos, el templo de Artemis, lo había quemado, el tipo aquel, que se quería hacer famoso, solo haciendo una barbaridad, pero bueno, se había recuperado, y Efesora, la primera ciudad, de todo el oriente, y está Artemis, la diosa a tutelar, y luego Pablo allí, haciendo milagros, no sé qué, es un conflicto total, y es muy interesante, porque, que es la vida cotidiana, en una ciudad, como Éfeso, pero siglos después de esto, donde, se ven la total influencia, de Artemis, es un poder, pues como una casa, en fin, como hemos hecho tantas veces, desde los antiguos, existir, existía, lo que pasa es que eran diablos, pero, claro que existía, un poder tremendo, no se puede entender Éfeso, sin el Artemisio, donde Heráclito, en su tiempo, depositó el libro, luego allí se quemó todo, y el libro se ve que se había copiado, ya afortunadamente antes, pero en fin, bueno. Un saludo, un comentario que ha escrito a los libros, según este esquema, y los derechos de ser más sabios, más buenos, más justos, y, y luego, en algún momento, no aparecen como, bueno, si me diría en el exterior cristiano, ¿no?, como ejemplo, o simplemente, ellos realizan su ascensión, por el lado, por lo que la hay, está realizando, es que se va a decir un cable, donde ponen los dioses, lo que quieres, pero... realmente yo creo que Platón, en realidad, quiere prohibir que los dioses se tomen como ejemplo, porque eso es lo que los poetas han hecho, entonces, claro, si tú, por eso las famosas prohibiciones de la República, tienes que tener una policía de nodrizas, no vaya a ser que la nodriza le cuente al niño la historia de cómo Zeus emasculó a su padre, y tal, o sea, no, francamente, entonces, no, por tanto, no pueden ser en ese sentido modelos, ¿no?, y, en cambio, hay que vivir acercándose lo más posible a lo divino, pero ni a Zeus ni a nadie de estos, o sea, ese es el juego que se ve aquí, entre decir, bueno, no se trata de un desprecio general de la mitología, sino de una reinterpretación completamente revolucionaria de ella, que de alguna manera, pues ya justificó que mataran a Sócrates en su momento, y luego, como a veces decimos en estos seminarios, luego dejó de ser moda eso de matar filósofos, porque, de las cosas, es que Sócrates era el souvenir, o sea, es como si hoy quemas el Estadio Bernabéu o algo así, ¿no?, entonces, pues no puede ser, Atenas no quema sus monumentos, claro, los quema una vez, y a la siguiente hasta le ponen una estatua, a Zenón de sitio, vamos a ponerle una estatua, aunque es un meteco y tal, pero en fin, no sé, a otros menores sí se les persigue, pero en fin, ya, pero claramente, aquí hay un combate continuo con la visión antigua de la divinidad, y por eso sí se podría decir, hasta, fíjate, se atreve contra, hoy no están los partidarios aquí de Clemente de Alejandría, que vienen los sábados a veces, Ignacio el primero de todos, ya, pero preparación evangélica, sí, preparación evangélica, pero la distinción es tan fuerte como lo describe la carta a los corintios, lo del preparación evangélica es un poco, es cierto, porque es un combate contra, como hay que entender lo divino, y en Platón realmente lleno de matices, pero, yo creo que a eso habría que responder, no, claramente no, no se puede imitar a ningún dios, y sobre todo está el ejemplo que siempre menciono, eso lo ha hecho Eurípides, en cierto modo, de hecho, a los seres humanos, están bajo el poder de dioses y los imitan, entonces, ¿en qué se convierte la humanidad? Pues en un ejercicio de vacantes, criminales, de tal, o sea, esto, ¿no? Tucídides y Eurípides, pues son, los hombres imitan a sus dioses, entonces se comen vivos a quien sea, o sea, y claro, eso es justo lo, ¿no? Caijutos mence on bios, esto es la vida de los dioses, vamos a pasar a otro capítulo más triste, pero ya tenemos aquí la imagen de la vida de los dioses, a ver qué hora es que...